El equipo nacional de la Renovación Carismática Católica Dominicana te invita al décimo encuentro nacional pues no podemos quedarnos callados de lo que hemos visto y oído alabanzas, prédicas, testimonios, exposición y bendición con el Santísimo Sacramento oración, desanación y liberación con una activa participación de obistos, exorcistas, sacerdotes comunidades carismáticas, ministerios musicales y por supuesto celebración de la Santa Eucaristía el domingo 30 de septiembre del 2018, todos vamos rumbo al Centro Olímpico de la Ciudad de la Vega bebamos de la sobria embriaguez del Espíritu Santo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde totalmente gratis, viene más Gloria a Dios, de verdad que estaba mirando, deleitándome con esa gracia que es rumbo Dios mediante para la Vega el 30 de septiembre, yo no sé si ustedes escucharon cada uno de los detalles que es ruso, la voz de ruso daba ahí en ese comercial, de verdad que todos los caminos conducen Dios mediante el 30 de septiembre, camino a la Vega que nadie se quede, pero aparte de la Vega Dios mediante también, atención la gente de María Auxiliadora, la gente de la zona Quinto Centenario, todos los caminos conducen mañana para el Salón Canillita con Don Bosco, eso es al lado de la parroquia María Auxiliadora, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde estaremos ahí en alabanza, prédica y todo, atención mi gente que es de allá, el que tal vez se ha ido del grupo de oración porque está enfermito, el Señor mañana va a hacer grandes cosas, muchas bendiciones y sorpresas, así que motívense y le esperamos mañana en el Salón Canillita, hay gente que van a llevar, tú sabes que nosotros los dominicanos hacemos nuestros calderos de moro y cosas y llevamos, pero también se van a estar vendiendo comida, pero vamos a compartir, va a ser un momento exquisito, así que nadie se quede mañana en el Salón Canillita, yo no sé por qué se ríe así, en el Salón Canillita, yo le estoy dejando mueca mientras no me tienen a mí en cámara, espero que vaya mañana, no, él dijo que va a ir ahorita al inicio del programa, verdad que sí, sí, él dijo que sí, comprometido en el aire, señores y antes que tiren el primer afiche ahí en pantalla, el 3 de septiembre que es el lunes, el 3 de septiembre, sí lunes, al mediodía ruta carismática señores, en Bonao, en la parroquia Los Santos Ángeles Custodio, allá va a estar en la prédica el hermano Luis Espinal, el coordinador nacional y también en la eucaristía con oración por los enfermos, el padre Basora, ya ustedes saben, se van al mando la gente de allá de Bonao y en la música va a estar propiedad de Cristo, repito nuevamente, 3 de septiembre que es lunes a la 12 del mediodía, ruta carismática en la parroquia Los Santos Arcángeles en Bonao, así que se preparan a recibir su ruta carismática y vamos a ver entonces el primer afiche para ver la primera actividad que tenemos en los afiches ahí y hablando de ruta carismática, me fui ahí mismo para la arquidiosa de Santiago señores, ruta carismática, donde vamos a tener allá a nuestro hermano nuevamente Luis Espinal en la prédica con oración de sanación y liberación y los artistas invitados, oye, artistas son varios, entonces va a estar Juan Taveras, va a estar Josie, Emilia y Samuel y también va a estar Cecilia Vargas y Ronny, así que se preparan Ronny Abreu que estuvo con nosotros recientemente, eso va a ser el viernes 24 de agosto iniciando en la parroquia San Vicente de Paul, eso va a ser en la Arradura a las 7.30 de la noche, pasamos el sábado 25 en la parroquia San José, en San José de las Matas a las 3 de la tarde y luego pasamos a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Licei a las 7.30 de la noche y concluye el domingo 26 en la parroquia San Rafael Arcángel en Tamboril a las 10 de la mañana. Y como seguimos con más, más actividades en nuestra renovación, seguimos con otra ruta carismática, wow, excelente, oración de sanación y liberación, ahí estará Víctor Martínez, Ana Yudelkis, Wellington Rivera, eso es en la prédica y estará acompañando el ministerio de Anthony Jesús, esto es iniciando este viernes casualmente en la parroquia Divino Niño en Higüey a partir de las 6 de la tarde, también el sábado 18, este sábado también el programa especial de Radio Cayaco en Higüey a las 9 de la mañana, el programa especial radial, estos programas de radio van a estar conectados, Ruso, ¿verdad? Sí, correctamente. Van a estar conectados para que ustedes puedan estar en sintonía con esas rutas carismáticas, sobre todo la gente de allá de la diócesis y la alta gracia. Correcto, dice programa especial Radio Horizonte, La Romana a las 11 de la mañana y parroquia San Pablo, La Romana a las 3 de la tarde, también dice domingo 19 de agosto, Santuario Santa Ana en Consuelo en San Pedro de Macorís a las 10 de la mañana, esa es la ruta carismática. De ruta en ruta, señores, y nos fuimos aquí en Santo Domingo, el equipo C de Herrera invita a la asamblea de avivamiento donde habrá prédica, alabanza y oración por los enfermos, donde vamos a tener el charlista con el hermano Wellington Rivera y eso va a ser el jueves 30 de agosto a las 6.30 de la tarde en la Capilla Sagrado Corazón de Jesús, en los Corales de Sánchez. Y ahí vemos el ministerio, Batalla de Dios estará ya acompañándonos en la música. Seguimos con más. Seguimos porque no se para, dice Seminario de Vida en el Espíritu, continúan señores los Seminarios de Vida en el Espíritu Santo, así que motiven cada una de sus zonas, dice colaboración 200 pesitos nada más, 14, 15 y 16 de agosto o más bien de septiembre, 14, 15 y 16 de septiembre a las 5 de la tarde, de eso es a la gente, atención la gente de la parroquia San Carlos Borromeo, en la calle María Nicolás Avigini, en el barrio San Carlos, en Santo Domingo, eso es la zona de la gente de mi querida madre allá, Mercedes también, saludo para ella que esté en sintonía. Seguimos con más entonces. Claro que sí, vamos a ver, que tire otro. Ahí vemos señores, nos fuimos al equipo C de Quinto Centenario, te lo dejo a ti, vamos a dejar solo a Selena que le dio mucho sazón. Bueno, no, y que yo me emociono porque también es mi zona, retiro, se llama así, escuchen, para todos los que van temprano desde las 8 de la mañana, retiro, despertar en Jesús, o sea que vamos a despertar en Jesús, predica, oración de sanación y liberación, exposición del Santísimo Sacramento, también un ministerio de música, danza, esto es mañana, Dios mediante, desde las 8 de la mañana hasta las 5, cerrando con esta Eucaristía de sanación y liberación, en el Salón Canillita con Don Bosco, esto es totalmente gratis, que nadie se quede, ah, pero me llevaron, yo emocionada. Sí, te llevaron, la muchacha emocionada, pero ahora nos trasladamos a Sabana Perdida, el Seminario de Vida en el Espíritu Sonal, señores, eso va a ser el viernes 31 de agosto, el sábado 1 de septiembre y el domingo 2, una colaboración mínima de 200 pesos por persona, eso va a ser en la parroquia San Francisco Solano, en el Salón Parroquial, ya ustedes saben, se prepara Sabana Perdida. Bueno, seguimos, la verdad que es ruta carismática, ay, 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 aquí también sigue bien fuerte, nos acompaña Monseñor Ramón de la Rosa en la Eucaristía, también ahí vemos nuevamente a Ronnie Abrego, también que nos acompañará pues en la música, en esta ruta carismática, nuestro coordinador nacional, Luis Espinal, también estará en la oración de sanación y liberación, esto es el domingo 2 de septiembre a las 6 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes en Ato Mayor. Sí mismo, se prepara Ato Mayor para recibir su ruta y seguimos en el equipo C de Herrera, Seminario de Crecimiento en el Espíritu Santo, titulado Ven y Renuévanos Espíritu de Dios, eso es los días 15, 16, 15 y 16 de septiembre a las 8 de la mañana en la parroquia Resurrección del Señor. De verdad que nuestra agenda, nuestra agenda ha estado full, queridos hermanos, yo espero que hayan tomado lápiz y papel para tantas cosas, yo creo que ellos se les acabó el anote que tenían. Pero que vayan anotando sobre todo los que están más cerca, porque en lo adelante siempre nosotros cada semana les recordamos esas actividades, así que Ruso. No, y espérate, pueden ir buscando también las diferentes actividades en Facebook, ustedes nos encuentran, Renovación Carismática Católica Dominicana, en Instagram también, en todas casi nos encuentran RCCD, así mismo abreviado Renovación Carismática Católica Dominicana, en Facebook como ya les dije, también en YouTube, en Instagram, en Twitter, y ya ustedes saben todas nuestras redes sociales están activas porque viene más. Así mismo, entonces nada, recuerden también la Escuela de Música en nuestra Renovación Carismática Católica, los sábados a partir de las 3 de la tarde, y vamos, como queremos dar el tema de la semana hoy Ruso, ya los demás que siempre recuerden, llamen a la Casa de la Renovación, que ahí ustedes tienen todos los servicios de lo que requieran, sobre todo en temas espirituales, ayuda y acompañamiento. Así que vámonos a una breve pausa, cuando retornemos, estaremos hablando brevemente del tema de la semana que hoy hablaremos de la fortaleza. Amén. Somos tus amigos. El equipo nacional de la Renovación Carismática Católica Dominicana te invita al décimo encuentro nacional, pues no podemos quedarnos callados de lo que hemos visto y oído. Alabanzas, prédicas, testimonios, exposición y bendición con el Santísimo Sacramento, oración, desanación y liberación con una activa participación de obistos, exorcistas, sacerdotes, comunidades carismáticas, ministerios musicales, y por supuesto, celebración de la Santa Eucaristía, el domingo 30 de septiembre del 2018, todos vamos rumbo al Centro Olímpico de la Ciudad de la Vega, bebamos de la sobria embriaguez del Espíritu Santo, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, totalmente gratis. ¡Viene más! ¡Viene más! ¡Alabanza!